Estamos inscribiendo ya para los cursos que van a iniciar en enero. Tenemos varios inicios de cursos, ya estamos inscribiendo. Así que pueden acercarse aquí a Misiones 1470, estamos de 9 a 20 horas. Estamos inscribiendo para los cursos de estética corporal, de masajista profesional, de podoestética. El de podoestética es con prácticas en los geriátricos, realmente es muy linda la actividad. Aparte de ser una profesión muy requerida por muchísima gente. También tenemos el de maquillaje profesional, es de 6 meses de duración. Tenemos el curso de depilación, así que son varios los cursos que estamos iniciando aquí en el mes de enero. Y vuelvo a repetir, aquí estamos inscribiendo. Me gustaría que mires tu machete y que nos digas, curso y fecha. Perfecto. El curso de estética corporal inicia el día 19 de enero a partir de las 9 horas. El curso de podoestética el día sábado, 12 de enero a las 9 horas. El sábado estamos a full. El curso de peluquería que inicia el día lunes, 14 de enero a las 14 horas. El de maquillaje son los días jueves. El jueves 17 de enero inicia a partir de las 14.30 horas. Y el de masajista profesional inicia el día sábado, 19 de enero, también a las 9 horas. Realmente es mucha la convocatoria, amplia la convocatoria que estamos teniendo, motivo por el cual estamos ampliando las instalaciones, realizando dos salones más para que los alumnos estén mucho más cómodos todavía. El mayor de los éxitos, Jenny. Muchísimas gracias a vos por estar aquí hoy. ¡Gracias!